El Luble ha capturado una imagen fascinante de una galaxia espiral, denominada MCG 0124014, ubicada a unos 275 millones de años luz de la Tierra. Esta galaxia, más allá de su estructura espiral distintiva, presenta un núcleo galáctico activo, AGN, catalogándola como una galaxia Seifert de tipo 2. Estas galaxias, junto con los cuásares, albergan una de las subclases más comunes de AGN. Las galaxias Seifert, divididas en tipos 1 y 2, se distinguen por sus espectros, patrones resultantes de la descomposición de la luz en sus longitudes de onda constituyentes. Las galaxias Seifert de tipo 2 emiten líneas espectrales prohibidas, contradiciendo las reglas de la física cuántica. Estas líneas teóricamente imposibles desafían las leyes establecidas en condiciones de laboratorio en la Tierra. La física cuántica, aunque compleja, se formuló en nuestro planeta, y las emisiones prohibidas se consideran tan improbables que se descartan. Sin embargo, en el espacio, especialmente en núcleos galácticos energéticos, estas reglas pierden validez, permitiendo que la luz prohibida se manifieste. Esta revelación desafía las convenciones científicas, resaltando la complejidad y misterio del cosmos, que a veces desafía nuestras comprensiones previas de la física cuántica.